¿Sabías que hay una orquídea que es la reina de la noche? Quédate aquí y os curámoslo juntos. Hola orquídea amigos, mi nombre es Miguel Bonilla. Mi nombre es Carolina Aguirre. Y hoy hablaremos sobre aspectos generales de brazábola nodosa, la reina de la noche. El género de brazábola fue escrito por Roberto Brown, quien es reconocido en el mundial por haber ideado el término núcleo celular. Brown dedicó este género a Antonio Musa Brazábola, médico y hombre de la nobleza italiana. Nodosa quiere decir con nudos. Y esto hace relación a que la planta, esta especie en particular, presenta tres nudos a lo largo del tallo hasta llegar a la hoja. Abrazábola nodosa la conocemos con los nombres comunes de dama de la noche o bolenoche por el exquisito perfume que libera en horas nocturnas. También es conocida como la reina de la noche. Y es que es tanto su aroma que le gana a todas las demás plantas. Inclusive su pulinizador, una mariposa nocturna, es el anfitrión quien la busca en estas horas. También la podemos conocer por su nombre genérico como brazábola. Esta belleza se encuentra de manera nativa desde México hasta el norte de Sudamérica, en países como Colombia y Venezuela. Crece entre los cero y los mil metros sobre el nivel del mar, prefiriendo los climas cálidos. Su hábito de crecimiento es principalmente epifito y también litófito, pues se ha encontrado en zonas costeras creciendo sobre las rocas. Brazábola nodosa presenta raíces que son de tamaño mediano, unos rizomas muy, muy, pero muy notorios y presenta unos subdobulbos los cuales presentan nudos. Si pueden ver aquí uno, dos y en la parte superior tres, por eso se llama nodosa. Generalmente presenta hojas unifoliadas que son caniculadas. La inflorescencia, que es un racimo, es denominada pausiflora, es decir, de pocas flores. Generalmente ella puede tener de una a tres flores. Las flores de brazábola nodosa presentan sépalos y pétalos lineares y un labelo infundibuliforme, es decir, que tiene toda una entrada para que su polinizador, una mariposa nocturna, que es una polilla, que tiene una proboscis, es decir, una lengua larga, puede introducirla por ahí y realizarle el fenómeno de la polinización. Nuestras plantas de brazábolas, generalmente plantas entre cuatro y cinco pseudobulbos, las cultivamos en materas plásticas P10, esto quiere decir de 10 centímetros de ancha, sobre un sustrato a base de corteza de pinopátula y carbón vegetal, de tamaño mediano, entre uno y tres centímetros aproximadamente. Ya que de forma nativa crecen en ambientes húmedos, tratamos de realizar riegos día de por medio y fertilizaciones en esta misma frecuencia. En este video aprendimos, uno, que las características vegetativas de la planta nos permiten reconocer e identificar una especie. Dos, las polillas o mariposas nocturnas también son polinizadores de las orquídeas. Tres, los nombres comunes están asociados a las características más llamativas de la planta, en este caso, su aroma nocturno. Y si como ateo te gustó este video, regálanos tu like, no olvides compartirlo con tus orquiamigos, y si eres nuevo por aquí, suscríbete a este canal. Hasta la próxima orquiamigos. Tú eres el rey de la noche.